Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Sé que mañana no estarás Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos! Igual que en un satánico ritual Ella se acerca a mí sin par de padear No disimula su intención final Sé que a Dios me va a sacrificar En su mirada solo hay un puñal Y con sus labios fuego sangre y sal Me estoy ahogando no sé respirar Mi cuerpo se estremece sin piedad Tiene una mezcla de sanidad Y su don, su cuerpo con el mío se fundió Y se ha mezclado raza, pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de miel Y ella baila, baila sobre mi cuerpo Baila, baila sobre mi vientre Baila, baila sobre mi mente Baila sobre mis sueños Baila, baila sobre mi alma Baila, baila cada vez con cara Baila, baila y yo me muero de amor Entre el deseo y el pecado fui Dejándome de baño estoy aquí Leído, me sudando y ella a mí Cubriéndome de marcas de carmín Tiene una mezcla de sanidad Y su don, su cuerpo con el mío se fundió Y se ha mezclado raza, pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de miel Y ella baila, baila sobre mi cuerpo Baila, baila sobre mi vientre Baila, baila sobre mi mente Baila sobre mis sueños Baila, baila sobre mi alma Baila, baila cada vez con cara Baila y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Y ella baila, baila sobre mi cuerpo Baila, baila sobre mi vientre Baila, baila sobre mi mente Baila sobre mis sueños Baila, baila sobre mi alma Baila, baila cada vez con cara Baila y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Más el mundo tantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Hoy te dejo pagándolo todo Mejor que a ti me va Esperabas ¿Qué pasará? Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que me viera como si la vida se me acabó No es así Yo sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu amor fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Porque yo de verdad te amé Sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Hoy te dejo pagándolo todo Por favor que a ti me va ¡Hey! Más la Biblia dice que lo que siembras Posecharás 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 Y te juro que yo jamás te he deseado mal Pero es que es el pago De tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu amor fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Hoy te dejo pagándolo todo Por favor que a ti me va Más el mundo tantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Hoy te dejo pagándolo todo Por favor que a ti me va Paga, paga Como ella Entiende necio corazón Que no ves que le haces daño Te gana vivir en paz Te ha molestado a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la triste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura De cobardes Ya se ha cansado Tu lugar Ya se ha cansado